Estas viendo 7 a la 7 en español, presentado por Knock the Injury Law. Cerca de 100 vehículos fueron vandalizados en dos complejos de apartamentos. Una mujer murió apuñaladas por su ex novio y sus tres hijos estaban en la habitación continua. Alertan sobre aumento de muertes relacionadas a la sobredosis con fentanilo. Tenemos todos los detalles del gran partido del Super Bowl y el espectáculo del medio tiempo. Feliz lunes, bienvenidos a 7 a la 7 en español. Soy Rosana Romero y continuamos con la campaña Héroes de la Comunidad. Y más adelante te voy a contar cómo nominar a una persona que marca la diferencia en tu vida. Deportes, patrocinado por Station Casinos de CN Sports. Descarga la aplicación hoy. Miles de fanáticos del fútbol americano llegaron a Las Vegas para el Super Bowl 58. Fue una gran fiesta tanto en el Strip así como en el Allegiant Stadium. Ocurrieron muchas cosas en torno al juego, pero lo más importante fue el partido y que el equipo ganador y sus fanáticos lo celebraron a lo grande. Harry Ruiz tiene todos los detalles. Patrick Mahomes conectó con McCall Hartman para una recepción anotadora de tres yardas en la prórroga para dar la victoria a los Chiefs 25-22 sobre los 49ers en el Super Bowl 58 disputado en el Allegiant Stadium. El tiempo reglamentario terminó empatado a 19 puntos con los jefes anotando un gol de campo restándole tres segundos al último cuarto. Kansas City se convirtió en el primer equipo desde los Patriotas en el 2003 y 2004 en ganar supertazones de manera consecutiva. La asistencia anunciada en el primer Super Bowl disputado en Las Vegas fue de 61,629 aficionados. Gracias Harry y más adelante te tengo más detalles en cuanto a la bonanza económica que deja el Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo y los tan esperados comerciales. Continuamos con noticias principales. Presentado por abogados con experiencia accidentes. No hay problema, llama al 702-999-0000. La policía metropolitana ha relacionado a un hombre con el robo de unos 100 vehículos en dos complejos de apartamentos. Reportan que siete autos fueron asaltados en un complejo de apartamentos en West Post Road el 3 de febrero. Y sospechan que la misma persona vandalizó otros 30 vehículos en un complejo ubicado en West Charleston Boulevard el 8 de febrero. Los detectives obtuvieron videovigilancia del sospechoso y lo describen como un hombre de aproximadamente entre 20 y 25 años. Un ciclista murió después de ser atropellado por dos vehículos al noreste y un sospechoso está detenido. Ocurrió en West Lake Mid Boulevard cerca de Lossie Road el viernes pasado. La policía dice que un auto Kia Optima golpeó al ciclista y se cayó hacia la carretera y una camioneta Ford lo atropelló. El conductor del Kia identificado como Kevin Searcy de 32 años fue arrestado. Tres niños encontraron muerta a su madre identificada como Brianna Sotomayor de 33 años. Según el reporte policial, su exnovio la apuñaló. Ocurrió el 25 de enero en una casa cerca de Blue Diamond Road y Durango Drive. Sotomayor había sido desalojada el día anterior y alquiló una casa y le dijo a su familia que su exnovio David Perry de 34 años la ayudaría. Según el reporte, sus hijos escucharon a su mamá pedir ayuda mientras la pareja discutía. Perry fue arrestado el 31 de enero en Louisville, Kentucky. Hay nuevos detalles sobre el homicidio cometido por Moisés Sánchez, acusado de matar apuñaladas a su esposa frente a su hija de 5 años. Sánchez, de 53 años, admitió ante la policía que apuñaló a su esposa, identificada como Verónica Cortés Rosales, de 43 años, tras una discusión porque él le reclamó que dejó de ser amorosa con él y sospechaba que ella tenía un amante. Sánchez enfrenta un cargo de asesinato en primer grado y sigue arrestado sin derecho a fianza. En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. El Distrito de Salud insta a una mayor conciencia sobre los peligros sobre el consumo de opioides y fentanilo. Hay un número creciente de muertes por sobredosis en el Condado Clark. El fentanilo es una sustancia hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Son drogas muy fuertes que con muy poca cantidad puede causar una sobredosis. Y lo que está pasando es que personas están usando estimulantes, drogas, por ejemplo, cocaína, metanfetamina, drogas que son conocidas como estimulantes que contienen fentanilo. Y esto es lo que está causando las muertes por sobredosis. El Distrito de Salud ofrece tiras reactivas de fentanilo sin receta y gratis y proporciona información sobre cómo responder a una sobredosis de opioides. En Noticias del Tiempo, presentadas por Star Nursery, tu socio de jardines para todo lo que florece. Las recientes lluvias también afectaron a la región de Dead Valley, que aún no se había recuperado completamente de la tormenta tropical Hillary. Varias carreteras en el parque que conducen a diferentes atracciones aún están cerradas por los daños causados por las inundaciones. El pronóstico del clima indica que hoy estamos en 57 grados, ya mañana aumenta y toda esta semana estaremos en los mediados 60 hasta el miércoles. Los días estarán soleados. En economía, el Super Bowl 58 puede ser el evento especial más grande en la historia de Las Vegas y eso significa bonanza económica para Nevada. La Cámara de Comercio de Estados Unidos calcula que los turistas gastaron 136 millones de dólares solo en compras en tiendas minoristas y estiman que varios cientos de millones más dejarán los sectores de hotelería, comida y bebidas, así como eventos relacionados con el Super Bowl en general. Y en entretenimiento, presentado por Casablanca Hotel & Resort. El espectáculo de medio tiempo que dio el cantante Asher junto a otros invitados especiales le dio el toque de Las Vegas. Fue uno de los momentos memorables. Su presentación duró 12 minutos, que tuvo toques de lo que fue su residencia musical en el strip. También los ya famosos y esperados comerciales durante el partido fueron protagonistas, algunos con participación de hispanos. Para nominar a tu héroe de la comunidad, ve a la página rjespanol.com. En el menú al final está la sección Héroes de la Comunidad y allí llena la información. Cada mes escogeremos a un héroe y podrá ganar tarjetas de regalo del supermercado La Bonita. Gracias por ver 7 a las 7 en Español, presentado por NACB Injury Law. Busca Review Journal en Español en la plataforma de tu preferencia para mantenerte actualizado todo el tiempo. Nos vemos aquí mañana en 7 a las 7 en Español. La Bonita, sirviendo a la comunidad desde 1991.